¡Ja, ja! ¡Salud para todos! Borra doctor, que ya yo tengo el dolor Borra doctor, que ya yo tengo el dolor Este dolor que me da, me da cuando estoy contento Se me pone el pensamiento muy lejos del corazón Por eso es que yo doctor cuando usted viene a curar Y aunque yo me ponga duro, no aguantaré ese dolor Y aunque yo me ponga duro, no aguantaré ese dolor Borra doctor, que ya yo tengo el dolor Borra doctor, que ya yo tengo el dolor Ahora yo estoy contento porque usted me rebajó Y no podía pagarle lo que usted me recetó Por eso es que digo yo que cuando hay buena salud Se siente uno sabroso, esa es la juventud Se siente uno sabroso, esa es la juventud Borra doctor, que ya yo tengo el dolor Si me trae y me proba mato Yo lo tomo por favor Borra doctor, que ya yo tengo el dolor No me traigan aspirina porque así estoy mejor Borra doctor, que ya yo tengo el dolor La dipirona me asienta, ya se me quitó el dolor Borra doctor, que ya yo tengo el dolor El doctor me receta un jarabe con tu tableta Yo tomo lo que yo quiera y que nadie aquí se meta El doctor me receta un jarabe con tu tableta Cuando yo tomo una cosa no creo ni en la receta El doctor me receta un jarabe con tu tableta Yo tomo lo que yo quiera y aquí que nadie se meta El doctor me receta un jarabe con tu tableta Corra doctor, que ya yo tengo el dolor El dolor no se me quita y así me siento mejor Corra doctor, que ya yo tengo el dolor El dolor no se me quita un sueño La graya y a Saint Maurice El dolor no se me quita un оружillo Wyclosure, que ya yo ande en la receta La gracia y así me están mancun traffic El dolor no se me quita y así me va con tu fighter